La nueva atracción del momento es venir a esta casa que se encuentra aquí a mis espaldas y tomar la mejor fotografía. ¿Pero a qué me refiero? Bueno, esta casa la podemos ver en la famosa y exitosa película Bird Box de la plataforma digital de Netflix. Muchos de los fanáticos de esta exitosa película han imitado con vendarse los ojos y tomar una foto como la protagonista Sandra Bullock. Otros fanáticos también han emprendido el viaje para llegar hasta la ciudad de Monrovia y visitar la casa que aparece en la película. Justo afuera de esta pintoresca propiedad de más de 100 años, la gente se detiene y se cubre los ojos para tomar una foto o video, tal y como lo vemos en los personajes de Bird Box. Vimos la película y vinimos a tomarnos la foto aquí cerca ya que vimos que la casa nos quedaba cerca. Tuvimos la oportunidad de platicar con la propietaria del lugar, quien no quiso dar entrevistas a la cámara, pero nos compartió que la filmación de Bird Box se prolongó durante tres días dentro de su casa. A ella no le importa su nueva fama o los visitantes que han estado reuniéndose todo el día, todos los días. Cabe mencionar que recibió un pago por más de 12 mil dólares por utilizar su casa. La película Bird Box de Netflix se transmitió en más de 45 millones de cuentas de esta plataforma digital en los primeros siete días de su lanzamiento, rompiendo un nuevo récord. En las redes sociales ha surgido un nuevo challenge, el Bird Box Challenge, el cual consiste en cubrirse los ojos y tratar de sobrevivir. Pero Netflix ha emitido un comunicado de prensa donde pide a las personas no realizar este challenge debido a que pueden salir heridas. Para 50 en 50, Juan Villanueva.